El cumpleo 22 años de comienzo de la era profesional de fútbol argentino ocurrió un día jueves, 31 de marzo de año 1931. Perfecto. Y bueno, obviamente que fue el inicio del profesionalismo, nada que ver al torneo de ahora, ¿no? Eran 30 equipos, Peco. Eran 18 equipos, todos de capital federal, acá en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y los tradicionales estudiantes de La Plata y gimnasia de Lima, La Plata. Bien, ¿está bueno eso? Porque vos decís que eran todos de capital federal, no estaba Colón, no estaba Unión. No, Colón y Unión empezaron a competir en el año 1939. Ah, mirá. Ahí se apigaron a la APA. Y bueno, me tiraste el dato de quién fue el primer campeón, que es una historia conocida, pero bueno, Peco, vos me imagino que contento con ese primer campeonato. Con Cancunio, sí. Y el torneo, de todas maneras, no terminó en ese año, ¿puede ser? Sí, terminó el 6 de enero de año 1932. Perfecto. Ahí estaba buscando, Peco, para ayudar. Y la particularidad que River Bay tenía su cancha, el barrio popular de la Recoleta. Ah, mirá, mirá, no sabía eso. Estaba buscando los equipos que estuvieron participando, Peco. Obviamente los cinco grandes, River, Boca, Racing, San Lorenzo, Independiente. Estaban, como decías vos, gimnasia de La Plata, estudiantes de La Plata. Estaban talleres de remedio de escalada, Tigre, Quilmes, Platense. Lo que podría haber sido una especie de... Chacarita, Atlanta, Ferro, bueno, muchos clubes históricos, Peco. Sí. Era como una especie de primera vez metropolitana con la institución de los cinco grandes. Claro. Salió campeón Boca, como decías, con 50 puntos. Con 50. En 34 partidos. Sí. Y después apareces... Seguía 50 sobre 78 puntos. Claro, exactamente. Ganó 22, empató 6 y perdió 6. ¿Te acordás a algún jugador que haya jugado por esa época, Peco? Y me acuerdo donde popular Pancho Barallo. Claro. Práctico Barallo. Pancho Barallo, claro. Pancho Barallo, que creo que jugó el Mundial del 30. El 30, efectivamente. Claro. El goleador del torneo fue Alberto Sosaya de Estudiantes. Y Alberto Sosaya hizo el primer gol en la era profesional. Mirá vos, mirá vos. A los 4 minutos del partido. A los 4 minutos. Tremendo cómo tenés ese dato, Peco. Solo vos lo tenés. Tremendo. ¿92 años se cumplen? 92 años. Tremendo. ¿Y cómo cambió el fútbol desde esa época hasta el día de hoy? Pero bueno, algunas cosas se mantienen. Boca sigue siendo uno de los clubes más grandes. Y no sé si te fijaste que en la primera fecha que tuvo la particularidad que Dachi le ganó a Independiente 7 a 4. Claro, claro. Tremendo. Todo esto, Peco, yo estoy mirando Wikipedia, pero vos no estás mirando nada. No. Para la gente que por ahí está escuchando y nos está viendo, Peco, te sabe todo esto de memoria. A noche le pasé un poco. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno, Peco, está bueno que nos comentes estas historias porque, bueno, por ahí hoy en la dinámica del día a día nos olvidamos un poquito de los inicios del fútbol criollo. Pero está bueno recordar 92 años. Estamos cerquita a los 100, que eso seguramente va a ser histórico. Está bueno porque uno se le viene a la memoria la costumbre y las tradiciones del pasado. Claro. Que iba a jugar a la cancha, comiendo video, antes de los partidos, todo esto. Claro, sí, sí, sí. Eran otras épocas, eran otras épocas. Claro, hoy parecería impensable, una locura sería hoy. No había mucho cuidado ni nada como ahora. Claro, sí, sí, eran tiempos completamente distintos. Bueno, Peco, te agradecemos que hayas venido aquí a la radio a comentar un poquito de esto, a leer un poquito de fútbol. Está bueno porque vos realmente, Peco, todo esto lo seguís. Yo lo hablamos la otra vez con Freddy, pero estás al tanto de todo lo que tiene que ver con la historia del fútbol argentino, que está bueno eso. Está bueno. Es muy interesante porque cada día que pasa uno se va este año de anécdotas o de sucesos que pasaron que uno no se deja de sorprender. Totalmente, totalmente. Es así, Peco. Peco, muchas gracias por venir. Muchas gracias, amor, vale.